Se recuerda o se hace la semana de la lactancia a nivel mundial. Esto es organizado por la Organización Mundial de la Salud y todos los países miembros adheridos, los cuales la Argentina es uno de ellos, bueno, conmemora la semana de la lactancia a fin de reactivar y confirmar y asentar más firmes los pilares, los beneficios que tiene la lactancia para la mamá y sobre todo, fundamentalmente, para el bebé. Hemos hecho ya muchas campañas aquí en Marcos Juárez de hace muchos años, incentivándola, haciéndole recordar a la gente que la prioridad, y a las mamás sobre todo, que la prioridad para un bebé dentro de los cuidados, la prioridad es su lactancia. Tiene múltiples ventajas, digamos, si hablamos con las ventajas para la mamá, el hecho de la prevención del cáncer de mama, el hecho de que la mamá recupera rápidamente su estado fisiológico y su estado corporal rápidamente, luego de haber tenido su gestación de nueve meses, su parto, rápidamente con la lactancia, y el bebé, por supuesto, hacemos mucho hincapié en que es el principal alimento y el principal nutriente que tiene un bebé recién nacido y que previene, fundamentalmente, de una serie de infecciones y le da al bebé una inmunidad importante en los primeros días de vida y los primeros meses de vida. Decimos que la leche materna es una vacuna permanente cuando se le está dando al bebé, cuando el bebé está amamantando, o sea que está recibiendo inmunidad a diario en forma permanente y eso previene sin lugar a duda en forma de las infecciones agudas, o sea, infecciones recientes. Y va a prevenir fundamentalmente, y se hace muchísimo hincapié, sobre todo en la prevención de la desnutrición infantil, una cosa que lamentablemente nuestro país hoy tiene un índice alto de desnutrición y a nivel mundial muchos países en vida de desarrollo, países subdesarrollados, tienen un alto porcentaje de niños en estado de desnutrición. Y en esos países, fundamentalmente, también se está haciendo mucho más aún el hincapié en la lactancia. O sea, no se discute bajo ningún punto de vista estas ventajas, tanto para la mamá como para el bebé. O sea, no hay motivo, no hay motivo en el cual podamos nosotros decir que la lactancia puede perjudicar, salvo algunas excepciones muy contadas, que son muy poquitas, ¿no? En cuanto a la, digamos, a la no-lactancia materna. La cantidad de leche que una mamá ofrece al bebé y el tiempo de esa oferta, no solamente depende del buen cuidado de esa mamá y de la intencionalidad de amamantar, sino que muchas veces hay factores hereditarios o genéticos que determinan que esa mamá llegó a este punto y no puede seguir más, ¿no es cierto? Pero se lamentan. Hay cierto grupito, y lamentablemente, son, por suerte, minoritarios, y eso lo vemos más en el hospital que en la parte privada, donde la mamá no tiene la conciencia de lactancia y no se logra el éxito que uno quisiera tener en la lactancia. Y son los chicos que más quizás necesitan tener ese nutriente materno, ¿no? ¿Y eso, por qué se dan esos casos, doctor? ¿Hay una razón? ¿Hay un estudio? Mirá, yo creo que todo depende del grado de educación, cultural, crianza que han tenido y falta de conocimiento de lo que significa la lactancia para el bebé. No depende de otra cosa. Quizás esa mamá está buscando otros aspectos sociales y culturales, tienen que hacer que esa lactancia no le dé la importancia que tiene que tener y fracasan, y muchas mamás optan, son las menos, te digo, por suerte, no darle la teta y sí empezar a darle una leche de las mal llamadas, leche maternizada, porque no hay ninguna leche, no existe, que se compare a la leche de madre. Entonces, y es más, son gente socialmente de escasos recursos y que tienen que empezar a buscar dónde van a obtener esa leche para el bebé, ¿no es cierto? A través de hospital, municipalidad, cooperador y todo eso. Vos sabés que la leche de mamá no es la misma el primer día, cuando el bebé nace, o a la semana, o al mes, o a los seis meses. La leche va cambiando. Va cambiando en su composición de cantidad de proteínas, cantidad de grasa, cantidad de nutrientes, de minerales. Va cambiando de acuerdo a las necesidades que va teniendo el bebé. La primera leche que recibe el bebé es el calostro, donde es riquísimo en factores inmunológicos y es riquísimo en factores nutricionales. O sea, escasos volúmenes de calostro, hace cuenta que estamos dando una leche extrema concentrada, ¿no es cierto? En ese caso. La leche, en la medida que el bebé va pasando cronológicamente el tiempo, la leche se va modificando y siempre se va adaptando a la necesidad del bebé. O sea, no es la misma composición química que tiene la leche en el momento del mes de vida, suponete, por ejemplo, que la que tiene a los seis meses, a los ocho meses. Hasta esa importancia es, y es importante también para la estructura intestinal del bebé y la estructura de digestión, de absorción, de asimilación. Todavía la ciencia no pudo igualarlo. En ese aspecto la naturaleza es muy sabia en ese sentido y como mamíferos permite eso, que existe a nivel de todas las áreas, ¿no es cierto?, en la misma situación, ¿no? La modificación de esa estructura química que tiene la leche en base al tiempo en que está amamantando.